¿Qué son las cuestiones ambientales y rurales? Las dos primeras reflexiones sintonizan con los estudios de historia ambiental, y particularmente con respecto a la cuestión de la narración de eventos y las escalas temporales útiles para interpretar y comprender eventos. Con respecto a lo primero, a lo narrativo, la pregunta es, ¿cómo son narrados los procesos socioterritoriales que concluyeron en este evento, la pandemia, o son desatados a partir de ellas? Lo cual implica pensar en quién narra, quién cuenta, qué voces son incluidas, con qué efectos. ¿Viste a Segato con gran lucidez y rapidez? Recuerdo en una entrevista que dio al principio del enviamiento, una entrevista televisiva, ella planteaba un listado de narrativas actualmente indifusas con respecto a cómo contar lo que está pasando y por qué nos está pasando y por lo tanto cómo salir o no de esto. Entre esas narrativas, esas seis narrativas que ella señalaba, decía, una enuncia esta situación como el jaque mate al capitalismo y al egoísmo de la acumulación, la segunda era referida al uso de la enfermedad para el genocidio, para que perezcan los sobrantes, la tercera refería a un experimento de control totalitario que parte de China, China como el laboratorio de excepción totalitaria, una cuarta, decía, refiere a leer esta situación como una pedagogía fascista, que nos lleva a pensar en el otro como enemigo. Una quinta hacía referencia al Estado y en repensar el Estado con otro rol, un rol materno, un Estado capaz de maternar, de cuidar, y junto con esto también un vuelco hacia el espacio doméstico, perdón, y la politicidad femenina. Una última narrativa que señalaba exploratoriamente Segato en aquella entrevista, ella hacía caer la idea, o hacía referencia a la caída de la idea de supremacía humana sobre el ambiente, ella lo apelaba a través de una frase de pueblos indígenas respecto de no tenemos la tierra, la tierra nos tiene. Este tipo de lectura, esta narrativa ambiental, le agregaría otro, con otro contenido y con otras consecuencias, que viene apareciendo mucho, que es la de la restauración de la naturaleza, que apareció y se legitimó muy fuertemente a partir de la profusión de imágenes de animales silvestres recuperando sus espacios. Aparecieron muchas estas imágenes al principio del confinamiento y también las estamos viendo en el día de hoy. Y sobre este tipo de narrativa también habría que preguntarse por el posible riesgo de ecofachismo, que supone una interrupción territorial asociada a este tipo de narrativa. En definitiva, todas estas narrativas un poco nos hablan de lo que Eduard Saib llamaba el derecho a narrar. Esto es una disputa por la captura de la narrativa. Pensar en torno al virus como un significante vacío que intentamos capturar y asociar a nuestros proyectos, por lo tanto una narrativa política. Y entonces ahí se abre otro desafío territorial, en referencia al tema que nos convoca, ¿no? La relación entre relato y proyecto. ¿Cómo salir mejorados de esto? ¿Cómo son narrados los procesos territoriales en curso? De los que esta pandemia es efecto, pero también de los que será causa de lo porvenir. ¿Quién tiene el poder de narrarlo, de imponerlo como válido y como legítimo? ¿Dónde se disputa ese derecho a narrar? Y en particular, y sobre todo desde el ámbito en el que estamos, que nos convoca, la pregunta también allí es respecto del derecho y el lugar de la construcción de la narración, por el lugar del campo académico en ese debate, en lugar particularmente de la geografía, de las ciencias sociales y de las humanidades. Otra cuestión, decía también, que coloca la historia ambiental, para reflexionar en torno a esto, es la relativa a las escalas temporales, y en particular la relevancia que da este campo de estudio a la comprensión de eventos ambientales en términos de análisis de larga duración. Particularmente hay un subcampo que es la historia ambiental de las epidemias, que me parece útil para tomar, con respecto a pensar el hoy, por supuesto como parábola, como reproducción de tiempos pasados, para ver la relación entre la aparición de estos eventos y sus contextos ambientales, sociales y económicos. Un poco a la manera de lo que recordaba Fernando con respecto al libro de Walla. Y allí entonces caben los estudios, por ejemplo, de las grandes epidemias del siglo XIX, las más tempranas, en realidad fines del XVIII, principios del XIX en Europa, y más tardíamente fines del XIX, principios del XX en América Latina, las de fibra amarilla, las de cólera, entre otras, y su relación con fuertes transformaciones ambientales, sociales y económicas, los procesos de industrialización, los desplazamientos fuertes tan por ciudad, de urbanización y aseñamiento. Y en ese sentido también cabe colocar esta pandemia en términos procesuales con relación a esta seguidilla de eventos similares ocurridas en las últimas décadas, ¿no? Las sucesivas gripes y zoonosis que todos conocemos, la gripe porcina, la gripe aviar, incluso el mal de la vaca loca. Y su relación con el contexto de intensos y masivos flujos de personas, de mercaderías, de aceleradas transformaciones de entornos urbanos, pero también de entornos rurales. Y en esto quiero detenerme un segundo. Porque precisamente las respuestas a las epidemias del siglo XIX dieron lugar al surgimiento de políticas territoriales urbanas, las llamadas del extremismo social, que impusieron el traslado, por ejemplo, de las instalaciones peligrosas hacia los bordes urbanos, el traslado de los cementerios, de los mataderos, de los hospitales. También nuevas normas de edificación, los famosos pulmones de manzana, la elevación de los techos de las habitaciones. Imaginamos, sospechamos, que algunos cambios en ese mismo sentido, los relativos al distanciamiento, habrán llegado ahora, para quedarse, no sabemos por cuánto tiempo, un tiempo corto, un tiempo largo, en los espacios urbanos. Ahora bien, una mirada geográfica, entendemos, debiera insistir en la necesidad de prestar atención, no solo a las geografías urbanas, a las geografías de la concentración poblacional, y por lo tanto, del mayor riesgo de contagio y enfermedad, como ocurrió en estos eventos pasados, sino también a las geografías rurales. Para también examinar y contribuir a redefinir las condiciones de producción y circulación de alimentos y de materias primas que están en la base, como también nos recordaba Fernando, de muchos de estos problemas que padecemos hoy, en este modelo hiperproductivista, bajo condiciones hipertecnificadas, con cadenas productivas largas, recientemente complejas, aceleradas, lo que se llama la transición tecnogenética, que no respeta vidas humanas y no humanas. Y de hecho, mientras nos preocupamos con razón por los contagios en las zonas urbanas, el mundo rural sigue igual, el mundo rural hegemónico, con sus deforestaciones, fumigaciones, transgénicos, la exhibición minera con sustancias tóxicas, está claro que este no es el único campo, pero sin marco esto, porque es el campo que es múnico. Y entonces entiendo que una mirada geográfica debiera prestar atención a esas tramas multiterritoriales, en este caso rural, urbanas, implicadas en estos eventos. Y una última reflexión, una tercera y última reflexión, proviene más propiamente del campo de los estudios sobre conflictividades socioambientales, que se vienen sobre todo desarrollando en las últimas décadas a lo largo de América Latina. Gran parte de esa historia reciente refiere a una disputa sobre los saberes válidos para reconocer la existencia o no de un problema ambiental. Las controversias, por ejemplo, sobre contaminación ambiental por fumigaciones es un ejemplo de esto. Como resultado de estas disputas ha emergido una discusión sobre el carácter funcional del conocimiento experto, incluso de aquel conocimiento autodenominado como alternativo, como es el de la modernización ecológica. Y junto a esa discusión, a esa crítica, al carácter funcional de ese conocimiento experto, también ha seguido construyendo un reconocimiento creciente hacia los saberes experienciales, de registro de transformaciones del entorno y de la propia salud humana por parte de las comunidades que habitan esos espacios locales. Y el interrogante abierto, entonces, si ese camino no será desandado, retrocedido, a partir del creciente protagonismo y legitimidad de la ciencia positiva en su aplicación médico-sanitarista, que con sus protocolos y sus cálculos está siendo tan efectiva y reconocida en esta situación de emergencia. Lo sabemos y lo valoramos, pero que también abre un desafío hacia lo porvenir. En tanto, esa validación no vuelva a negar otros registros, otros saberes, otros diálogos, otros espacios de producción de conocimiento. Y nuevamente, creo que en esto, el rol de las humanidades, de las ciencias sociales, junto a otros ámbitos de producción de saberes, las artes, las organizaciones sociales, entendemos, pueden y deben tener un lugar central, un lugar clave. Gracias. Gracias.